bienvenidos barras al curso de manualidades en este curso aprenderás a realizar distintos tipos de manualidades con objetos fáciles de encontrar además te servirán para decorar regalar entretenerte etc el objetivo principal es que lo que creemos te sea de utilidad y que juntos vayamos interactuando y creando nuevas cosas para que el motivo en común entre tú y yo sea la diversión 1 manualidades para el día de la madre seguramente te preguntarás cuál es el mejor regalo para una madre es claro que no hay una única respuesta pero lo más importante es que sea un detalle con mucho amor y cariño es por ello que he preparado una sección especial para esta ocasión con regalos hechos a mano prepárate taza de regalo 2 manualidades para el día del padre en esta ocasión para seguir nuestro curso realizaremos una manualidad especial para el día del padre una caja de regalo en forma de pelota podrás encontrar las instrucciones un poco más abajo 3 origami en esta presentación podremos ver qué es un origami su origen diferentes técnicas que podemos utilizar etc 4 manualidades para halloween halloween también conocido como noche de brujas es una fiesta popular que se celebra el 31 de octubre es por ello que las personas en esa fecha buscan ideas y manualidades para poder decorar sus hogares aquí te entregaremos una serie de ideas para que puedas decorar tu casa calabazas para halloween monstruos con botellas para decorar 6 manualidades con material reciclado en este módulo aprenderemos sobre el reciclaje por qué es tan importante qué cosas podemos reciclar y también el concepto de las tercer manualidades con material reciclado 7 manualidades para pascua 8 manualidades para san valentín 8 manualidades para san valentín